Mario, hablamos del control del día viernes, recordando que nosotros esa semana habíamos charlado con vos con respecto, no sé si estaba faltando personal o estaba faltando personal policial para los controles habituales. El día viernes se dio un control masivo y que dejó resultado positivo, pero también está por allí la contracara de todos estos controles, las lesiones que se han producido algunos motociclistas por iludir estos controles, ¿no? Sí, la verdad que sí, como habíamos estado hablando en el transcurso de esa semana, nosotros reforzamos los controles el día viernes, si bien a la mañana habíamos estado trabajando en el ingreso de San Antonio y también en otra arteria donde controlamos 47 vehículos y no hablamos ningún tipo de acta de infracción, pero volvimos a hacer a la hora nocturna donde se controlaron 30 vehículos aproximadamente sin acta de infracción, 28 motos, de las cuales, 28 motos, de las cuales 16 fueron retenidas por distinto tipo de documentación. ¿Cuál es una anomalía que por lo general tiene el motociclista al conducir en las arterias de San Antonio? Mirá, dentro de las 16 encontramos aproximadamente unas 6, 7 motos de las cuales tienen caños de los CAPES reformados, de que no tienen patente, no tienen luces, no tienen espejos. Puntualmente esas fueron las retenciones también y seguramente y obviamente no tenían casco a la hora de conducir. Cuatro menores de edad, entre 12 y 15 años, que sabemos perfectamente que tuvimos que lamentar un accidente de una niña de 15 años, de las cuales quiso evadir el control vehicular y decidió tomar, circular por arriba la vereda, de la cual hizo aproximadamente unos 40, 50 metros sobre la vereda y donde luego echó con obstáculo y se cae. Lamentablemente se lastimó, se lastimó la cara por falta de casco. Yo también, si esta chica hubiese llevado un casco no le hubiese pasado, no se hubiese lastimado. Así que bueno, asistió el hospital donde fue intervenida. Pero no solamente eso pasó, sino también un mayor de edad con un ciclomotor de alta cilindrada queriendo evadir el control. Va del primer control y luego se ingresa sobre el contramano en la calle Pellegrini donde enviste a un policía, lastimándolo, porque también ese día, esa noche fue terrible donde el policía termina herido con lesiones leves. Bueno, el señor este fue en una contravención, creo que terminó detenido y demás. Pero fíjense que de 28 motos y 16 fueron retenidas, es cierto que el gran problema lo tenemos sobre ciclomotores y en distintas horas, sobre todo en horarios nocturnos, ¿no? El tema de horario nocturno, ¿se pudo salir a trabajar en lo que fue el fin de semana? Sí, armamos inclusive este fin de semana, ya armamos una guardia en la cual vamos a estar recorriendo en distintos horarios, sobre todo vamos a reforzar los horarios de la salida de los pubs, de los boliches. Así que fíjense que los resultados que se dan es a raíz del gran apoyo que tuvimos por la policía décima, ¿no? La verdad que nosotros fuimos prácticamente 6 inspectores de tránsito y unos 8 agentes de la comisaría 19, o sea, éramos 14 personas trabajando y los resultados fueron totalmente positivos. Quiere decir que si seguimos haciendo este tipo de tareas vamos a seguir dando resultados positivos y darle tranquilidad a nuestros vecinos porque uno de los grandes problemas son los ruidos molestos, sobre todo a la noche. Sobre todo a la noche. Claro, la semana que había cerrado la inquietud del vecino por lo general que llegaba a través de redes sociales, a través de mensajes de texto a los programas radiales, era el tema de los motociclistas que andan madrugada con escape libre y algunos vehículos también que están identificados por ustedes, por la policía que tienen escape libres. Bueno, fíjense como un claro ejemplo lo que sucedió el viernes a la noche, imagínense un vehículo en plena avenida haciendo picadas y nosotros en el medio de la calle tratando de querer detenerlo, eso sería imposible. Esta vez fue una moto y espero que no pase con los autos que andan realmente haciendo este tipo de picadas sobre la calle Belgrano donde también los vecinos han hablado conmigo y les preocupa mucho porque en realidad no es la preocupación por el conductor en sí, sino evitar algún accidente contra el tercero porque seguramente puede que se escape el vehículo e ingrese a alguna casa, choque a algún vehículo que está detenido, como ya ha pasado en otras oportunidades. Bueno, llegó la lluvia y complicaciones en las arterias, sin ninguna duda, pero está el tema de algunos reclamos con respecto a atenuadores, lo que es en el acceso a San Antonio, habíamos charlado, usted me dijo que es una ruta nacional, ruta 65 de acceso, a la cual el municipio no puede poner ningún atenuador más o reducir la velocidad. Sí, es así, la ruta es A25, una ruta nacional, todos sabemos que muere ahí sobre el primer semáforo del ingreso a San Antonio, por eso yo estoy mandando personal de tránsito sobre la calle de Vicenzi, sobre la curva, para que por lo menos en el momento que estamos puedan reducir la velocidad ahí, así evitar el ingreso a alta velocidad. Con respecto a otros reductores de velocidad, me junté ya con Ito Andrioli y el ingeniero Soria Gabriel para ver cómo vamos a empezar a construir distintos reductores de velocidad de cemento con la cartelería y pintado como corresponde, en la calle, en la avenida Antártida Argentina, avenida Ilas Malvinas, Mitres, que son lugares donde tenemos muchos inconvenientes y la velocidad se hace a cualquier hora, ¿no? Mario, también comenzaron las charlas de educación vial en los establecimientos educativos en lo que fue próxima semana. Sí, fue un inicio en el CEN 29 donde le dimos charlas de seguridad vial a un grupo de 40, 45 chicos aproximadamente, donde la primera charla fue cómo sacar nuestro registro de conducir, que creo que está en una edad ya pronto a poder obtener una licencia. Finalizada esa charla comenzamos a hablar de lo que es la seguridad vial, la importancia del uso del casco, el uso del cinturón y la documentación y los elementos de seguridad que debemos tener tanto en ciclomotores como en vehículos para poder circular. Creo que fue positivo, a los chicos les interesa este tipo de charla y creo que es una buena forma de comenzar a concientizar a los más jóvenes porque son los que generalmente donde más problemas tenemos a la hora del operativo. La franja de edad donde generalmente tenemos problemas es entre los 18 y 22 y 23 años según la estadística que nosotros llevamos. Se estaban colocando nomencladores en las arterias sanantoñense, ¿es un trabajo que hacía el área de servicios públicos o el área de tránsito en conjunto? ¿Quedó ahí en algunos sectores que como que terminó para o no? No, no, se sigue trabajando, es una tarea que está haciendo servicios públicos, la verdad que en el tiempo que ha estado, que asumió la responsabilidad y asumió el cargo Soria, se fueron modificando algunas cuestiones, estamos teniendo reuniones para seguir organizando otro tipo de tareas, pero también por ahí quiero dejar remarcado porque por ahí me van a pedir a mí los reductores de velocidad, cartelería, cuando yo simplemente lo que hago es emisión de licencia de conducir y controles vehiculares. Si bien me involucro porque no me quiero, soy parte de este gabinete y quiero colaborar con distintas áreas y por eso a veces asumo responsabilidades y recordarle que yo no tengo empleados para hacer obra de Loma Burro ni cartelería, pero me sumo a este trabajo que hacen otras áreas. Gracias. 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 Gracias.